En serio y ahora hay un proyecto Esto es una tragedia, nos aboncemos Siempre a pesar esas puertas, ya no habrá vuelta atrás Se viene perfilando y está igual en trans Que autoremos el baño, quiere reflexionar Tranquilo, con nada de presión son mis destinos Cuanta tristeza, es la más reflexión, la más pobreza Llévate una revista o mandate un whatsapp Hacete un cruzirá, me jode, pelea, os atento Siempre puede pasar, que con su mente blanco quiera reflexionar Ya no existe mi vida, la familia reflexiona todo el día Ay, qué pobrezaño, que de gobernarnos desde el baño Reflexiona manito, reflexiona viral Reflexiona la venta, que no fue el piso Reflexiona la venta, que no fue el piso Reflexiona la venta, que no es muy duro La gente vea lo lejos, no tiene ninguna culpa Reflexiona la venta, que no fue el piso 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 Mesa blanca desde Panamá, me atrasó la rica de un gobierno Que para los pobres a la mar, me está bien rico para los ricos Mesa que no lo quieren cambiar, no voy a tocar Mesa blanca desde Panamá, me atrasó la rica de un gobierno Que para los pobres a la mar, me atrasó la rica de un gobierno